Yo estoy fumando una salsa con sabor de aguayaba Yo no quiero fama, pana, solo quiero plata En la calle tú no corres si no sabes caminarla Rezale a Dios que es lo único que salva Salvaje y locuero que andan atrás de grasa Cogen cabezas hasta que las quiten de su espalda No bailo merengue pero pa' los teco hay salsas Y tengo una casa que es solo pa' empacarla Las bolis tan atentos y sé que no están mis talentos Al producto no le eche corte que se mueve lento Los gramos son ochenta, tres y medio, dos cuarenta Y en rayos soy el papa, yo te doy con la chancleta Yo me fumo un bate y me vuelvo Saiyajin A tu jeba si me llamas yo le rompo el fujín Llevo el caco lleno de hoyo como Krilin En el estudio improvisando, ensayando, yo estoy chillin Prendí uno a las cuatro en la mañana El humo son nubes del cielo que me abrazan Somos cuatro veinte, saludo a culata Un quince con aceite, el humo no se acaba Prendí uno a las cuatro en la mañana El humo son nubes del cielo que me abrazan Somos cuatro veinte, saludo a culata Un quince con aceite, el humo no se acaba En una nave arrebatado, yo estoy martes Desde el lunes a domingo estoy joseando Tú y yo no somos iguales, yo me la busco en la calle Él corre el camino y me crié con los gantes En estos domino como Capicú Tengo conexiones que cuando llegan aparatos Ellos me dan la luz ¿Qué es lo que tú quieres pa' nadie, dime tú? Dicen mi nombre y aparezco como Beetlejuice Cuentaje le llegaste, nigga, he the truth Makin' my name in the game, but you ain't got a clue I don't play about this monopoly Always keep a mouse trap Cause ain't nothing stopping me I always keep that poker face